¿Cómo ha sido la vida en la montaña en España? A los 14 años hasta ahora han cambiado muchas cosas. La montaña, por eso del cambio climático, los glaciares han bajado un poquito, pero los alpinistas han cambiado mucho. Mi primera expedición al Himalaya fue el año 73, era la primera vez que unos españoles íbamos a intentar un 8.000, pues hasta ahora eso ha cambiado mucho todo. En Nepal, aquí en todas partes, la mentalidad de los alpinistas, los permisos que se daban. Antes se daba solamente un permiso por cada ruta, ahora dan todos los permisos que puedan vender porque a Nepal le interesa el turismo, como es lógico. Se puede regular un poco, pero pasa en todas las montañas famosas, en los Alpes, en el Mont Blanc, hay tres meses ahí que está lleno absolutamente los refugios, no hay sitio. No digamos en el Guimanjaro, que no son tres meses, todos los días del año. Y en el Iberés son muy pocos días al año, los pocos días, bueno, los días de cumbre son muy pocos. Pues normalmente en el mes de mayo, entre el 15, el 20, el 10 y el 25, por ahí, pues se hace la cumbre, pero claro, en el campo base hay muchísima gente. Vamos a ver si en abril podemos ir por allí. Si vamos en abril, al Daulajiri, al Sisapam, me iríamos en otoño. Me parece una pasada, me parece una pasada. El venir a participar a Neal me encanta, me parece fantástico. Pues fíjate que me va a parecer aquel chaval de los 14 años que empezaba a ir a la montaña con una lona de una camioneta que le habían dejado, ahora estar en un congreso internacional de montaña en este país. Este país ha cambiado mucho y eso es una maravilla, es una maravilla, sin duda. Por la edad, por el número de años, no se deben dejar las cosas por hacer que quieres hacer, sino poder dejarlo porque tienes un problema. Bueno, no aquello de decir, no, yo es que ya tengo, no sé qué, no, no. Depende, hay que adaptarse a lo que tienes, pero se pueden seguir haciendo muchas cosas. Hay mucha vida después de la jubilación.